Hola, hola amigos, amados hermanos, intercesores. Soy el Pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestra reunión de intercesores online. ¿Qué tal me salió? Bueno, y hoy que estamos ya a 7 de junio, 7 de junio. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a continuar de este año 2022. Así es que vamos a comenzar porque hay mucho por qué orar en este momento. Primero, número uno, como siempre, vamos a orar, alabando, glorificando a nuestro Señor, porque en la Iglesia del Centro MX creemos en el poder de Dios que se desata a través de la oración. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, con adoración, con cantos como el que entonamos hace rato. Así es que vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios con nuestras alabanzas, como dice el Salmo 95, versículo número 2. ¿Están listos? ¿Están listas? Adoremos a nuestro Dios. Es más, pueden levantar sus manos ahí donde están. ¡Háganlo en el nombre de Jesús! ¡Vamos a comenzar esta reunión! ¡Hola Dios! ¡Qué placer acercarnos a Ti! Nos sentimos plenos cuando platicamos contigo. Saber que escuchas con atención nuestras pláticas. Que a veces son desesperadas, o a veces inquietud, otras veces con mucho agradecimiento. Y no faltan, que suenan más, a veces como un grito de auxilio, Señor. Pero Tú escuchas nuestras oraciones. Y sabemos que Tú eres Dios bueno. Que siempre, siempre, sin duda, Tú nos escuchas. Y creo que nos ves hasta con ternura y con mucho amor, Señor. Y aunque a veces, esas veces que te hablamos, nuestras palabras, nuestras frases, pueden sonar a veces sin sentido, Señor, o de una manera inexplicable. Tú siempre nos entiendes. porque conoces nuestro corazón. Porque conoces nuestro corazón. Sabes exactamente cómo nos sentimos o qué necesitamos, Dios. Podemos tener paz en nuestra vida al saber que Tú nos amas. Nos comprendes, nos cuidas, nos ayudas, nos bendices. y nosotros solamente tenemos que recibir todo lo que proviene de Ti. Todo lo que proviene de Tus manos, Dios. Por eso, el día de hoy, te bendecimos con todo nuestro ser en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amados hermanos, mis hermanas, gracias por estar aquí y reunirnos alrededor de la presencia de nuestro Dios. Así es que vamos a orar y siempre tenemos la oportunidad de orar por la obra misionera. Orar por misiones. Dice en el libro de los Salmos, capítulo número 2, versículo número 8. Jehová reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas costas. Jehová reina sobre todo el mundo. Y esa es nuestra petición. Hoy vamos a seguir orando por la lista mundial de persecución. Recuerden, más de 360 millones de cristianos son perseguidos por su fe en todo el mundo. Así es que hoy nos toca orar por el país que está en el número 30 de esta lista. Y es aquí en el continente americano, Colombia. Hay dos países que están en esta lista y uno de ellos es Colombia. ¿Podrían ustedes sospechar de que esto fuera así? Pues resulta que sí, mis amados hermanos, mis hermanas. Colombia. ¿Cómo será la persecución de los cristianos en Colombia? Si ustedes no lo sabían y siempre se lo habían preguntado, yo les voy a platicar cómo está la cosa. La persecución en Colombia. Aunque Colombia tiene un alto porcentaje de cristianos, en diversas regiones, los seguidores de Jesús, nuestros hermanos, la iglesia del Señor, enfrentan persecución por parte de bandas criminales y grupos indígenas. los grupos guerrilleros amenazan, asedian, extorsionan e incluso matan a líderes cristianos, que son el blanco de ataques porque estos líderes, los pastores, denuncian la corrupción y defienden los derechos humanos y se oponen a los actos ilícitos de estos grupos. En el caso de la persecución en Colombia, los niños también pueden convertirse en un blanco para desalentar a los líderes de la iglesia a posesionarse en contra de la corrupción y el crimen organizado. Estas formas de persecución son más comunes especialmente en las zonas rurales y alejadas de las grandes ciudades de Colombia. Así es que mis amados hermanos, mis hermanas, hay una gran necesidad de orar por la iglesia rural allá en Colombia. Por eso hoy queremos orar y pedirle al Señor clamar por este país Colombia, un país hermano aquí en América Latina. ¿Qué peticiones hay? Pues nos piden que oremos por la protección precisamente de los pastores y las comunidades que son blanco de grupos del crimen organizado. Interceder por sabiduría y clamar por la presencia del Espíritu Santo para que los cristianos indígenas se mantengan firmes en el evangelio y pedir a Dios que empodere ahí esta palabrita es nueva empodere a los socios locales del ministerio puertas abiertas para servir y permanecer junto con la iglesia perseguida en Colombia. ¿Qué les parece si oramos por estas peticiones en este país de Colombia el número 30 en la lista de persecución contra la iglesia? Oremos bendito Dios conoces la situación de la iglesia en este país latinoamericano de Colombia tú sabes las cosas las situaciones que están pasando tus hijos tu iglesia nuestros hermanos en los lugares rurales de Colombia allá lejos de la ciudad y quizás olvidados por las autoridades pedimos Dios que tú obres poderosamente sobre tu iglesia señor pedimos que tu gracia sea con los pastores con los líderes que tú los libres de el crimen organizado y de otros grupos indígenas que los atacan te pedimos que tú ayudes a la iglesia que tu espíritu santo se derrame poderosamente sobre los líderes sobre los hermanos y tú puedas ayudar a nuestros hermanos indígenas a mantenerse firmes en la palabra y a los ministerios que trabajan con ellos como puertas abiertas tú también señor los bendigas por eso pedimos Dios nuestro padre que tu misericordia sea derramada sobre esta iglesia gracias porque eres más fuerte que cualquier grupo criminal que haya en este país de Colombia oramos para que tú señor frustres los planes de los grupos de guerrilleros y protejas a los líderes de la iglesia y a otros que hablan en contra de la iglesia te pedimos que des resiliencia y alegría a los cristianos que se han convertido de las religiones indígenas que conozcan cada vez más tu amor y tu presencia señor todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amados hermanos sigan orando toda esta semana por la iglesia en el país de Colombia hagámoslo para la gloria y la honra de nuestro Dios pues hoy tenemos nuestra lista de peticiones y queremos rogar a Dios porque sabemos que él escucha nuestras oraciones de hecho nuestra confianza está en la palabra de Dios en Dios que nos ha dado de su palabra de su misericordia y de su gracia en el salmo en el capítulo 102 que pachó ya se ya se fue ok vamos a ver si podemos regresar aquí está 102 1 1 1 1 que pasó bueno estamos teniendo aquí un problemita con este power paint pero ustedes saben que dice Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor es momento de orar por las necesidades y las peticiones de nuestros hermanos aquí en la iglesia del centro MX vamos a orar te pido que te unas a nuestras oraciones y puedas poner en las manos de Dios la vida de nuestros hermanos y si tienes una petición te pedimos también que nos la envíes para que podamos orar los martes aquí todos juntos por esas necesidades señor te pedimos por los enfermos de cáncer nuevamente que tú seas su sanador y que seas su consuelo en los momentos de dolor señor hemos estado pidiendo por Aurora por Miriam por Oralia por Daniel García que tú obres poderosamente en la vida de estas personas y cualquiera que sea la situación de cáncer por la que estén pasando que tu gracia tu poder y tu misericordia los ampare los sane los cuide y los libere de todo dolor te pedimos señor por las familias de nuestros hermanos y amigos que han sido llamados a tu presencia y ha quedado aquí sus hijos o su familia señor pedimos por eso por la familia de nuestra hermana Jovita García que tú señor des a a esta familia de tu gracia y tu misericordia como a la familia de nuestra hermana Mary a sus hijos los ponemos en tus manos señor síguelos fortaleciendo gracias gracias también ponemos en tus manos a la familia del pastor Alejandro Valencia a su iglesia que tú los ayudes que tú los bendigas y fortalezcas con tu poder del Espíritu Santo sobre sus vidas señor en tus manos está la señora Araceli Jiménez seguimos orando por ella por José Luis Jiménez Galeana que tú señor obres poderosamente en la vida de cada uno de estos hermanos de estas hermanas de estas personas especialmente y yo con todo mi corazón junto con mis hermanos pedimos por la salud de nuestra hermana Alma Alma Montoya que tú señor obres en ese problema que está pasando de parálisis facial que tú señor la sanes que tú toques señor cada músculo cada tendón y que tu gracia señor sea sobre su vida y muy pronto podamos ver lo que tú haces con tu gracia y tu misericordia ponemos en tus manos a los doctores que la están tratando y que tú los uses para tu gloria y tu honra señor pedimos por Cayetana Cruz seguimos pidiendo por ella señor por María Claudia también y por Sofía García señor en tus manos están y rogamos que obres de acuerdo a cada necesidad a cada una de estas peticiones que en lo particular tiene cada una de estas personas señor gracias porque tú escuchas nuestras oraciones señor pedimos nuevamente por la señora Rosita y su hija Diana tú sabes las situaciones complicadas que está pasando esta familia y especialmente por por su hija señor por Dianita en tus manos las ponemos señor pedimos nuevamente por la familia de Denise de Cristian de su bebé que tú sigas obrando en la vida de tus hijos porque tú eres bueno señor y sabemos que para siempre es tu misericordia y tu promesa es que todas las familias serían bendecidas en tu nombre señor gracias por nuestra hermana Carmelita la ponemos en tus manos también obra en su vida en su salud señor por el señor Víctor por la señora Guadalupe por Leonardo por Ali y su abuelito Juan también los ponemos en tus manos sabemos que tú eres bueno y escuchas nuestras oraciones señor por eso nos acercamos a ti por Pati por Saúl por Laura por nuestro hermano Iván por Amsi por Ari que también estuvo malito de su estómago te pedimos de su recuperación por nuestro hermano Dani Pedrosa por su esposita la hermana Yola señor también los ponemos en tus manos tú sabes señor la situación en que ellos están nuestros hermanos pastores allá en León pero sabemos que tú cumples tus promesas con ellos y que tú señor bendecirás la vida de nuestros hermanos por nuestro hermano Juan y su esposa Noemí por Carlitos por Rebe por nuestra hermana Berta por cada uno de nuestros hermanos que trabajan que tienen un negocio los ponemos en tus manos que tú los prosperes que tú los ayudes y los bendigas por Adi por Raúl por Sandy por también pedirte por la señora Marilena Merlo y sus hijos Lisbeth y Eric por Laura Esther por Gloria señor que tú les fortalezcas les ayudes y señor todos todos estamos en tus manos y todos podemos ver tu mano y saber que tú nos escuchas y tu respuesta está muy pronta en el nombre de Jesús nuestra hermana Evita Esperancita Quetita Sofita y Anita todas nuestras hermanas mayores de la iglesia del centro las ponemos en tus manos mis amados hermanos intercesores si ustedes tienen una petición personal tomen un momento para orar y oraremos por las familias de nuestra iglesia saben siento mi corazón decir que la respuesta del señor está muy cercana que el señor ha escuchado nuestras oraciones y su mano se ha movido en favor de cada uno de nosotros y que la respuesta está muy cercana que no pierdas la esperanza que no pierdas tu fe en Dios y sigas confiando en lo que Dios está haciendo pedimos Dios por cada una de las peticiones de nuestros hermanos intercesores tú conoces la situación familiar la situación económica la situación de salud y señor sólo tú eres digno de recibir la honra porque contestas nuestras oraciones porque escuchas nuestras súplicas y sé que viene la respuesta abundante de bendición sobre cada una de estas peticiones así como vienen señor una bendición muy especial para las familias de la iglesia del centro en esta hora señor como el caso de las familias Macías tú sabes las familias morales las familias Jerónimo la familia dueñas las familias Velázquez todos estamos en tus manos señor pedimos señor que tu gracia y tu misericordia sea derramada abundantemente sobre la iglesia del centro MX bendice nuestras reuniones dominicales y te damos gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús hemos pedido todo para tu gloria y tu honra amén pues no me queda más que recordarles los domingos a las once y treinta once y media de la mañana tenemos nuestras reuniones presenciales ahí en Jesús María número dieciséis colonia centro cerca de la estación del metro Zócalo y queremos invitarlos si ustedes tienen una petición o una sugerencia pueden enviarla al correo electrónico iglesia del centro MX arroba gmail punto com mis amados hermanos hermanas Dios les bendiga que descansen buenas noches chau nos Da older degrees do très TO nos la todo 步 la eu ll do